¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Y ahora con qué truco vas a comenzar? 540 Chobis, mi evito ¿Como perrita? ¿Y por qué tan mal lea todavía? Está despertado así, achorado Espero que no te le encaje y ganes y paso a corte final de Rata ¿Y con eso? ¿Jálame el cuello o no? No, nada, hoy recién lo veo ¿Te la paro jalando nomás, no? Ahí está, con Ramón de Acapulco Lo siento, problemas técnicos Otra vez, por tercera vez, te voy a hacer la pre Jálame el cuello ¿En qué estás Rata? ¿Te has jalado el cuello o no? No, nada, que chocas Ya te pusieron tu apodo, que huevón Eres uno de los cuantos que se lleva honorablemente un apodo del Boton 6 ¿Como estás Rata? Bien, río, para montar ¿Qué has hecho anoche? ¿Te has jalado o no? Nada, nada, chico Todo bien, ¿Con qué truco vas a comenzar? Soy 360 Destrabando así, a lo seco ¿Maños a Cliver o no? Sí, 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 viste como monta ¿Qué tal? Monta Piola, tiene buenos trucos Las hermanas de la monta Las hermanas de la monta Las hermanas de la monta ¡Asa! Unas palabras para tu causa Puta, si no falla, gana sobrado Va a perder, va a perder Si pierde, una violada a la River Ya sabes, tienes que ganar Rata Claro Si no, ganas, no pasa, si no, vas a cuarto de final Cuarto de final Con Luis Cuidado, aquí va Bueno, las reglas del voto Son no pressure No complice No agarraditas No piezazo Responder con pop Si te proponen con pop Hay un comodín para la última letra Si tu oponente te propone un truco Puedes decidir que lo repita una vez más No sean reclamonas Y respetar la decisión del referee Si, que es... No, Ramón quemado ¡Fo! 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 ¡Ya! ¡Rijan! ¿Así? Como quieran ¡No! ¡Todo el cuello Pasa el pack Si, de Ramón ¡Jálame el cuello! ¡Fo! ¡Árbitro pastelero! ¡Fo! 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 ¡Anazada! ¡Fov! Me dormí con el gato Jala en el cuello ¿Ahora si vas a pasar el pack rata o no? Felicitaciones rata, te vas a corto de final ¿Qué tal? Bien, chévere, no pensé que ibas a ganar ¿Por qué? Estaba muy al tiro, cuando llegué temprano Lo vi con un truco al tiro y no pensé que ibas a ganar Creo que se puso nervioso, le dio a los muñecasos Y tu estabas fresh Y salieron los trucos Bien rata, te felicito Y ahora si a corto de final con todo el churro Puta rata, lo siento porque te tengo que poner la canción de chavo ¿Qué ha pasado rata? ¿Por qué? Estoy nervioso ¿Por qué? Mucha presión Todo lo que me da mensaje ¿Si? Mucha noche, pedo, mucho noche Te dije, descansa, tranquilo y a jugar, sin chicle Lo voy a perrata Ya será para el voto número 23 Si, ya juega Los ganadores Luis, jalame el cuello No, 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 no ¡Gracias!